Pasar a la última presentación de esta sesión, antes del descanso del mediodía, que se llama Resultados y situación actual de los proyectos Eurogeos y ESGINET+. Sus autores son Carlos Granel, Laura Díaz y Joaquín Huerta. Es un proyecto de la Universidad Aume I de Castellón. Y en su presentación van a tratar de explicar sucintamente dos proyectos relacionados con IDE e INSPIRE, que son dos proyectos europeos que llevan en su universidad. El primero es la red europea ESGINET+, puede ser, o ESGINET+, que se encuentra en la última fase y se comentarán además las conclusiones porque han recibido un premio, el Premio Europeo de Buenas Prácticas en IDE, celebrado el pasado noviembre de 2009, y en el segundo proyecto, Eurogeos. Es un proyecto que han iniciado recientemente y que el presentador, Carlos Granel, investigador postdoctoral de la Universidad Aume I, pues va a comentar sus objetivos generales y va a explicar a grandes rasgos las acciones que planean realizar. Tiene la palabra, quince minutos. Sí, muy bien. Voy a cargar la presentación, ya la tenemos aquí. Bueno, mientras carga la presentación. Desde la Universidad Aume I, lo que voy a contaros aquí, quiero mostraros un par de pinceladas sobre dos proyectos en los que estamos participando. Principalmente voy a mostrar los resultados de la red ESGINET+, que ya termina. El primer punto de esta presentación es mostraros los resultados sobre el proyecto de la red ESGINET, y la segunda parte de esta presentación es simplemente mostraros la situación actual de un proyecto nuevo que acaba de arrancar, se denomina Eurogeos, en el marco de la Comisión Europea. Es un proyecto europeo en el que también participan algunos de vosotros que estáis por aquí. Sobre el primer proyecto, la red, esta es la página principal, y la idea de esta red ha sido, básicamente, intercambiar información entre las ideas subnacionales. Es decir, el enfoque, el foco de este proyecto ha sido conocer, intercambiar buenas prácticas de funcionamiento en ideas nacionales. Es decir, muchos de vosotros estáis aquí, tanto a nivel local, regional o incluso temático. Es decir, esa es la idea de este proyecto. Empezó en septiembre de 2007 y acaba ya este año, en agosto del 2010, y básicamente estuvimos formados por unos 25 socios de unos 15 o 16 países distintos. Luego la heterogeneidad que teníamos ahí era interesante. El resultado más visible de este proyecto ha sido, pues, el premio Buenas Prácticas, que se celebró el pasado noviembre de 2009 en Turín. Y ese ha sido más o menos el medio. ¿El medio para qué? El medio para recolectar información de un conjunto de ideas a nivel europeo subnacionales, para generar un modelo o un marco de evaluación de ideas. La idea ha sido comparar, de alguna forma, ideas que tenemos a nivel subnacional, básicamente. Desde esta página podéis acceder a datos de la ceremonia en sí y también al informe del jurado. El protocolo o el procedimiento que seguimos para la hora del premio de Buenas Prácticas fue, primero, celebrar workshops a nivel nacional. Exactamente el de España, junto con Portugal, se celebró en febrero del año pasado, en 2009, coincidiendo también con una reunión del grupo de trabajo. Fue en Lisboa. A partir de ahí, se celebraron unos 15, 10, 12 workshops a nivel europeo y se seleccionaron algunas de las ideas subnacionales que se presentaron. Y, a partir de ahí, lo que se hizo fue recolectar información, la máxima posible, de cada una de estas ideas. Se consiguió recolectar alrededor de unas 135 proyectos. Eso da un buen bagaje para tener información suficiente de cómo comparar. A partir de ahí, se generó un jurado de expertos, un comité, que iba a decidir cuáles de esas 135 pasaban a la gran final, por así decirlo. Ese jurado está formado por expertos fuera del proyecto y gente que estaba dentro del proyecto. Como expertos, por ejemplo, estaban, y a más ser y más clara, pues expertos internacionales y a nivel europeo reconocidos en el mundo de las ideas. Y, finalmente, se fueron seleccionadas 12 finalistas que llegaron a Turín. Turín en noviembre de 2009. Evidentemente, nadie ganó. Simplemente, el reto de estar ahí ya era un premio para todos. Y, simplemente, lo que se hizo desde el punto de vista de la red fue unas conclusiones a partir del conocimiento de estas 12 ideas que se presentaron en Turín. Esta es la foto de los participantes. Tenemos un par de representantes españoles. Por un lado tenemos la ID de Rioja y, por otra parte, la ID de Cataluña, el IDEC. Algunos están mirando hacia el infinito de los representantes. Ahí tenéis toda esta información en la web. Podéis ver un informe de cada una de las ideas, por qué motivos están ahí, etcétera. Otro apartado en el que tenéis también público en la web es el informe del jurado de expertos. En este caso, el presidente de Jan Maser empezó diciendo, nada sorprendente, que cada ID es un caso especial. Es decir, cómo vamos a compararlos si cada ID, a nivel subnacional, es un caso especial. Evidentemente, cada ID depende del contexto social, económico en el que se desarrolla y la temática la que intenta abordar. Pero eso no implica que no se intente hacer un mecanismo con el que comparar y definir una metodología para describir IDES a nivel subnacional. La primera frase de esta transparencia es interesante porque es una de las frases que dijo Max Claria en noviembre de 2009, en el evento de Buenas Prácticas. Simplemente dijo que las IDES nacionales se formaron al principio como a nivel estratégico para realmente el nivel operacional, operacional es a nivel de las IDES subnacionales. Es decir, Inspire como tal no sería nada sin el apoyo de las IDES subnacionales, sin el motor que generan las IDES subnacionales a cualquier nivel. Estamos hablando local, administrativos, regional o temáticos. Luego, dos resultados tenemos del proyecto SDI-NET. El primero es una metodología para describir las IDES subnacionales. Esto es interesante en el momento en que nuevos nodos IDES se quieren crear. El segundo resultado es la generación de un marco de evaluación. Es decir, para realmente definir estas 12 IDES subnacionalistas han tenido que comparar entre ellas, evidentemente, con unos objetivos o criterios lo más o menos claros y con unos indicadores consensuados con el jurado y con los miembros del proyecto. Toda esta información la tenéis disponible al finalizar del proyecto. Estamos definiendo, poniéndola pública. Luego estará disponible al final del proyecto más o menos a mediados de año. Y así a grandes rasgos, este marco de evaluación está definido en cuatro grandes grupos. Uno referido a criterios que caen dentro de institución y aspectos organizacionales. Otros sobre tecnología, otros sobre el contacto con los usuarios y, por último, otros aspectos que forman más variables temáticas. Cabe recordar, es interesante, toda esta información que también será pública, contenido de la colección de 135 IDES, que potencialmente en la primera fase se presentaron unas 200. Bien, la segunda parte de esta presentación es comentaros el inicio de este nuevo proyecto de Eurogeos en el que estamos envueltos. Lo primero es comentaros el título, ¿no? Es Eurogeos. Geos significa un sistema de sistemas de observación de la Tierra. Es decir, es un conjunto de componentes, IDES, elementos y, a fin de cuentas, aplicaciones en funcionamiento existentes que nos ayudan para, o tienen que ver con la información geográfica y con la observación de la Tierra. Este proyecto es subvencionado por la Unión Europea, el FP7, y ha empezado recientemente a mediados del 2009, y termina, son tres años, termina en mayo de 2012. Básicamente, se centra en tres áreas temáticas principales. Una son las sequías, la otra es los bosques o las áreas forestales, y la tercera es la biodiversidad. En la biodiversidad trataremos mucho el tema de la red, de la infraestructura mundial, de información de biodiversidad, KIBIG, pero veo que en la siguiente presentación, después de la comida, van a tratar ese aspecto. Luego, simplemente lo voy a cortar aquí. Grata sorpresa, es un proyecto grande, casi 20 socios, pero de los cuales tenemos una amplia representación española, uno, dos, tres, seis, entre universidades públicas, tenemos también usuarios temáticos, por ejemplo, la configuración hidrográfica del Ebro, y tenemos también el CSIC o el Centro Nacional de Información Geográfica. El aspecto más importante del proyecto es el paquete 2, en el que trata de crear una infraestructura interoperable para poder ejecutar componentes de los tres ámbitos que os he comentado antes. Luego, la idea de Eurogeos es aportar componentes que existen, que funcionan desde el punto de vista de Europa a geos. Luego, ya partimos de componentes que existen, pero queremos que ofrezcan más capacidad. Es decir, queremos que ofrezcan características avanzadas y que sean viables en el contexto de geos. Estas características avanzadas, más o menos, se derivan de tres puntos fundamentales. Uno es el procesamiento, workflows, de funciones de geoprocesamiento y análisis. Algo que también ha comentado la Universidad de Zaragoza en la presentación anterior sobre multisource e integración de procesos de multifuentes, es decir, de distintas fuentes ya multiscala. También tenemos aspectos más de semántica y de ontologías en el aspecto de discovery y de búsqueda en lenguaje natural. Y también tenemos aspectos de la web 2 y nuevas formas de búsqueda. Todo esto centrado en eSpire, en geos y en los estándares que nos marcan las ideas y geos. Entrando un poco más en detalle, ahora mismo estamos en este punto de aquí. Acabamos de arrancar, llevamos seis meses, y lo que hemos hecho es digerir todo lo que nos viene de este embudo, es decir, todo lo que nos dice GMS, todo lo que nos dice Geos, todo lo que nos dice Spire, y digerir todo lo que nos dicen los temáticos en cada una de estas tres áreas, para realmente definir desde dónde partimos. A partir de ahora es cuando viene el trabajo duro, y lo que tenemos que definir e implementar y desarrollar son las capacidades avanzadas de este proyecto en cada uno de estos tres campos, y en cada una de estas cuatro áreas temáticas o áreas tecnológicas. ¿Resultados cuándo? Pues muy cerca, porque esto va a ser un poco en el sistema de ir por ciclos, iremos de forma iterativa, creando un par de ciclos para tener resultados visibles. Y dentro de Eurogeo se plantean un par de conferencias para diseminación, una en Europa, ya, dentro del contexto de Spire, en junio de 2010, y otra será a lo largo del 2011, aún por decidir. Luego, ya sabéis, en Spire, un par de días antes, será para workshops, talleres y eventos relacionados con la conferencia, pues ahí estaremos, si queréis conocer más cosas sobre lo que ya se ha hecho en capacidades avanzadas en cada uno, en este proyecto de Eurogeos. Y nada, si queréis más detalles sobre estas dos cosas, sobre estos dos proyectos, voy a estar por aquí, hasta mañana a mediodía, y luego era todo esto por mi otra parte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos Granel, por esta última ponencia. Gracias.